Destaca el 5º Distrito Electoral del INE en Puerto Vallarta, la participación de los jóvenes de 18 años en tramitar su credencial de lector y participar en la elección del 6 de junio. Cumpliendo con los protocolos lineamientos de sanidad, la Junta Distrital 05 del INE en Puerto Vallarta recibe diariamente en promedio 60 a 70 personas para tramitar o recibir su credencial de lector. Son los jóvenes que recién cumplieron 18 años los que más asisten a tramitar y que por primera vez tendrán la oportunidad de votar el próximo 6 de junio. ¿Tu nombre? Dana García. ¿Cuántos años? 18, recién cumplido. Oye, ¿y qué experimentas? Pues un poco de nervios porque pues igual ya voy a poder hacer más cosas, pero también voy a tener más responsabilidades. Mi nombre es Sebastián, es mi primera vez que tramito el INE y pues los únicos documentos que me pidieron fue el acta de nacimiento, el concurbante, una constancia de estudios y el curso. Y bueno, ¿cómo te sientes tu primera vez con la credencial de lector? Pues bien, creo que voy a tener un poco más de, pues no sé, hacer más cosas, creo. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.